Saludos, bienvenidos a Campo Palentino. Aquí estamos de nuevo contándoles todos los acontecimientos que ocurren en el campo y fuera del campo, que en algunos casos hay alguna serie de cuestiones que salen por ahí, como en este caso de un convenio de colaboración entre el Ministerio de los Medios, ese Ministerio de Marino, Rural y todas esas cosas, que esperemos que cambie, por cierto, algún día. Y vamos a preguntar, Anato, ¿qué tal? ¿Cómo has estado por ahí en las reuniones? Sí, efectivamente. Ha habido una serie de reuniones un poco referente a lo que ha habido este convenio que se ha firmado entre GESLIBE y las cooperativas agroalimentarias. GESLIBE es gestión de licencias vegetales. GESLIBE engloba un poco a todos los obtentores de variedades vegetales a nivel nacional. Y un poco desde GESLIBE, ya desde hace unos años, vienen presionando para que por sus semillas o por el uso de sus semillas se paguen unos royalties. Y ahora con el beneplácito un poco del Ministerio de Agricultura y con las cooperativas agroalimentarias que han firmado el convenio, pues lo han conseguido. Y están intentando ya presionar al resto de acondicionadores y a los que no se han adherido al convenio para que se adhieran a este convenio que se está empezando a llamar un poco en el árbol agrario el impuesto revolucionario. Sí, sí, me parece un poco raro llamarlo un poco excesivo. Pero yo quería preguntar una cosa. ¿Las cooperativas están de acuerdo también? Pues las cooperativas, lo que es la matriz, han firmado. Hay muchas cooperativas que no están de acuerdo con lo que se ha firmado, porque todo esto va mucho en perjuicio de los agricultores. Porque ahora mismo un agricultor no es como antes. Ahora un agricultor solo puede sembrar de dos maneras. O bien va a su cooperativa o al almacenista que pueda vender semilla certificada y compra un R2 certificada con el coste que le tiene. O si usa semilla para su reempleo, solo la puede usar. Si esa semilla ha sido sembrada en su explotación, la semilla solo puede ser sembrada en su explotación y ha sido adquirida lícitamente. Es decir, que se ha comprado un R1 anteriormente. Bueno, pero aquí se plantean muchas cuestiones que parece que vienen a anular lo que siempre ha existido en el campo de la utilización de semillas. ¿Cuánto puede costar así a un agricultor, no lo sé, la utilización, reutilización, vamos a llamarlo, de su semilla, que se la ceda, por ejemplo, si tú me cedes a mí? Sí. Vamos a ver. Un R1 ahora mismo, este año, que ya se está pagando, se paga en torno a las 100 pesetas. Un R2, que es lo que quieren, que se empiece a usar bastante, se está pagando entre las 65 pesetas. Y un agricultor, en cambio, si reemplea su semilla, pues es el coste, lo que puede ser el precio de mercado, más el coste de seleccionar, pueden ser unas 5 o 6 pesetas a mayores. Es decir, que estamos hablando que un trigo o un agricultor pueden ser 40 pesetas y de la otra manera, si siembra un R1 serían 100 pesetas y si siembra un R2 serían sobre 65 pesetas, más o menos. Es decir, la diferencia es bastante abismal. Y ahora, lo que dices tú un poco por el reempleo, pues lo que quieren cobrar esos royalties por el reempleo son en torno a dos pesetas, Salen. En torno a dos pesetas. Luego de ese dinero que se va a cobrar, que se va a cobrar las cooperativas o el acondicionador, se va a quedar con un 20% de lo que se recaude. El 50% va a ir para GESLIVE y el resto se van a crear un fondo para investigar en nuevas variedades y luego se va a crear un fondo también para, digamos, hacer un poco de publicidad y para decir lo bueno que es usar semillas certificadas. Una pregunta con un poco de malicia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España se utilizaban muy poco las semillas certificadas y en Europa sí. Vamos a ver, sí, en España más o menos se utiliza sobre el 15% de semillas certificadas. Antes se usaba un poco más porque en las zonas que se sembraba trigo duro ahora era obligatorio sembrar semillas certificadas, cosa que se quitó esa obligatoriedad y ahora no es obligatorio. En Castilla y León se viene sembrando sobre un 10% y en Europa se habla que es un 80%. Pero eso es también por otros motivos. En Castilla y León tenemos una climatología que no tenemos en Europa. De las pocas ventajas que tenemos es que un agricultor de Castilla y León puede coger su semilla, guardarla porque se llega sin humedad y luego seleccionarla y sembrarla. En cambio, un agricultor alemán o francés no puede hacer eso. También de ahí un poco que efectivamente se use mucho más semilla certificada en Europa que en Castilla y León. Tiene que llevarla al secadero y por lo tanto ya entra en otro almacén. También desde GESLIBE se dice que un poco, claro ellos nos cuentan en el cuento que eso va a ser muy positivo y muy bueno por los agricultores porque dicen que aquí en España como no se recauda nada se lleva muchos años sin investigar en semillas que sean un poco adaptadas al terreno de aquí. Aquí en España ni más ni menos lo que se hace es, se traen variedades de otros países y se adaptan aquí un poco, se van a campos de ensayos y las que ven que son un poco mejores o que se comportan un poco mejor son las que sacan al mercado. Y dicen desde GESLIBE que una vez que con este dinero que se va a recaudar, que se va a dedicar un poco a investigar y que al final los agricultores vamos a tener mejores variedades y variedades más productivas. Eso está por ver un poco. Bueno, pues todas esas variedades que ya están sembrando habrá algunas, desde luego casi todas proceden de Francia, sobre todo en los trigos, que es lo que tú decías. Pero, ¿qué solución ves tú a todo este tema? Pues la solución prácticamente todo está vendido ya. Digamos, al final este año mucha gente pues cuando va a seleccionar pues dice una variedad que no está protegida porque hay que especificar, se va a hay que pagar por las variedades protegidas. Hay variedades que no están protegidas y por esas no hay que pagar nada. Pero este año mucha gente va, pues pone variedades que no están protegidas o se está haciendo variedades que no están protegidas. Pero esto poco a poco va a haber un periodo transitorio de cuatro años y poco a poco va a ser un círculo que se va a ir cerrando y al final todo el mundo nos va a tocar pagar. Ahora va a haber cuatro años de periodo transitorio que, por ejemplo, este año los que se adhieran al convenio van a tener un retorno del 40%. El año siguiente del 20% y el tercer año me parece que es del 10% y luego ya empiezan a pagar el total del royalty. Que luego también estos royalties ahora son dos pesetas, pero ¿quién dice que a la vuelta de cinco o seis años no vayan a suponer cuatro o cinco o seis o más dinero? Porque al final estos royalties los que les pactan y los que les ponen son las mismas empresas de semillas, no cuentan nada con el sector. Bueno, pues nada, si no han contado con el sector nosotros vamos a seguir contando con el sector porque nos vamos al campo y les vamos a mostrar algún cultivo nuevo. Sí, sí, después se lo contamos. Uno de los pilares de nuestra actividad es la investigación y el desarrollo. Por eso, Sociedad Anónima Marisa dispone de los cereales más sembrados en España. En cebadas, meseta e hispanic. En trigo, nogal, la apuesta por la calidad. Andalou, una garantía. Santoyo, la novedad más productiva. Sin olvidar los guisantes cartús y gregor. Semillas S.A. Marisa. El secreto de la calidad es nuestra estricta selección. La rentabilidad del cultivo del pistacho hace que el interés de los agricultores sea cada vez mayor y está llevando a muchos agricultores a cultivar este fruto seco. Una de las ventajas de cultivar pistacho tiene que ver con el hecho de que se trata de un cultivo sencillo de plantar y que necesita poca mano de obra, por lo que la rentabilidad es casi total. A ello hay que unir el hecho de que se ve poco aceptada por las heladas, por enfermedades. Es longevo y tiene un mercado seguro debido a que hay mucha demanda y no se cubre toda a nivel nacional. En el lado contrario, uno de los peros que se le puede poner tiene que ver con el periodo de tiempo que necesita para producir, ya que hablamos de unos cinco o seis años para que florezca y el coste del material vegetal no es económico. La producción española es muy pequeña comparada con la de los países como Irán, Estados Unidos o Turquía. En España, las comunidades que han incorporado a este cultivo son Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León, donde el pistacho está siendo una buena alternativa para el agricultor y que está atrayendo a bastantes de ellos. Actualmente, la Unión Europea importa 130.000 toneladas anuales, de las cuales 13.000 son importadas por España, principalmente de Estados Unidos y Turquía. Los primeros ensayos para plantar este cultivo en España se desarrollaron en Castilla-La Mancha, con lo que se demostró su resistencia al frío de este fruto y la posibilidad de implantarlo en nuestra comunidad. Estamos en una plantación de pistachos en Palencia y puede parecer un poco raro, ¿no? Bienvenido a Campo Palentino. Sí, señor, muchas gracias. Nosotros empezamos hace ya unos ocho años aproximadamente con los pistachos, que eran totalmente pioneros en Castilla y León. Ahora no, ahora hay más gente. En Valladolid hay ocho o diez, en Zamora hay otros tres o cuatro y en Palencia creo que seguimos siendo los únicos. Y este es el primer año que ya hemos empezado a tener producción de pistachos. Es un cultivo, pues, extraño o exótico para los que aquí se ha dedicado normalmente a unos cultivos ya muy tradicionales. ¿Cuántas hectáreas tenemos? Nosotros tenemos 30 hectáreas de pistachos, en tres parcelas distintas, pero todas dentro de la misma finca. Esta es la parcela por la que empezamos. La más grande esta tiene 16 hectáreas, casi 17. Y todas están con goteo, porque al principio empezamos sin goteo, sin regar, y al final nos dimos cuenta a los tres años que metíamos riego nos quedábamos sin árboles. Hay que aprender, a lo mejor, porque cuando se trata de un cultivo que no tienes un indicativo cercano, quizá haya que aprender. Sí, bueno, los que más saben en este momento de pistachos son los de Castilla-La Mancha, que tienen un centro de interpretación del pistacho, precisamente, que se llama el chaparrillo, y con ellos son con los que empezamos nosotros a enterarnos de lo que era el cultivo del pistacho, porque no sabíamos nada, en absoluto, que íbamos a saber del pistacho. Y, bueno, a través de ellos empezamos trayendo cornicabras y injertando la cornicabra, que es la pistacha Terevintus, y la injertamos sobre pistachos, que es la pistacha Vera. Y, bueno, ahora ya los pistachos que se traen normalmente, todas las plantaciones que se han hecho en Valladolid y en la zona ya son pistachos injertados. En este caso ya estamos hablando de una plantación que tiene ya unos años, que ha tenido fruto, precisamente, estos que tenemos aquí. Ha tenido fruto este primer año para recoger, y hemos visto la primera muestra hace cuatro años, los primeros frutos de pistachos, pero este año ya hemos cogido pistachos. De hecho, hay más hojas de las normales tiradas en el suelo por la vibración de los árboles. ¿Puede ser rentable este cultivo? Esperamos que sí, si no estamos arreglados, porque es una plantación cara, es cara de poner, es cara la planta, luego hay que poner el goteo, y hay que esperar de cinco a siete años, y mientras darle los tratamientos y las labores oportunas. Estamos en un, podríamos llamar casi páramo, ¿qué terreno requiere, a lo mejor, porque terrenos ya más ácidos que en los valles? El pistacho, en principio, es una planta que se adapta, teóricamente, bien a todos los terrenos, pero prefiere más terrenos ligeros, menos fuerte que este que estamos viendo en estos momentos. Pero bueno, en principio se adapta a casi todos los terrenos. Es más exigente en cuanto a horas de calor, de sol, y sobre todo es muy sensible a las diferencias extremas de temperatura, a las diferencias rápidas, porque aguanta mucho el calor y el frío siempre que no sean oscilaciones rápidas. Bueno, pues podemos animar un poco a algunos a que se haga, no sé, podríamos llamar casi una asociación de pistacheros para que se animen. Sí, sí, estamos en ello, la vamos a hacer dentro de nada, porque ya tenemos los estatutos y todo preparado. Sí, sí, estamos en hacer una asociación, porque es que el tema del cultivo del pistacho aquí en Castilla y León tiene puntos, digamos, que no son convergentes con los de Castilla y La Mancha y hay cosas que estando unidos podremos conseguir y sobre todo aprender unos de otros, porque hablando se entiende la gente y de eso es la asociación. Es una asociación que no intentamos sacar nada a nadie, ni pedir ni nada a la administración, ni nada, simplemente para defender nuestros propios intereses, nada más. ¿Podría decirse que en este momento la comercialización puede estar asegurada? La comercialización está asegurada y está asegurada durante años, porque España es deficitaria en pistachos, importa casi el 90% del producto que se consume. Y además, como tarda en producir, pues va a tardar en desarrollarse y en cubrir las expectativas de mercado que puede haber. ¿Calidades hay distintas también? ¿Calidades? No, lo que sí que hay son calibres distintos del pistacho, pero parece ser que las variedades no influyen demasiado en la calidad. Lo que sí que nos hemos dado cuenta aquí, concretamente, en cuanto a calibres, que son de los más gordos que hay en el mercado. Es decir, que si sigue así, tendremos de los mejores pistachos de España. Los agricultores de Palencia verán de nuevo cómo sus ayudas de la política agrícola común se ven recortadas por ajustes de última hora debido a la incorrecta planificación de los fondos disponibles por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Si el pasado año ya se cegaron las ayudas en un 3%, en una circular difundida por el Ministerio se anuncia que este año solo se recortarán los pagos en un 1,75%. Repercute negativamente. A los agricultores palentinos y ganaderos les va a faltar este año del pago de la PAC casi 2 millones de euros por una corrección financiera que el Ministerio hace a nivel nacional. Como consecuencia de que cuando se repartieron los derechos si se asignaron en esta PAC que tenemos vigente hizo un mal cálculo y el dinero sobrante le distribuye entre planes específicos de desarrollo rural zonas marginales, cuestiones ganaderas. Sin embargo, a la hora de pagar realmente al sector agrario ve que tiene asignado más importe en los derechos que los agricultores solicitan que el dinero que le viene de Europa. Y ante esa situación, el año pasado hubo un recorte de un 3% y este año casi del 1,75%. Es debido, como hemos dicho, a una mala planificación del Ministerio a no tener claramente asignados los derechos y su importe y al haber distribuido un importe mayor a planes específicos de desarrollo que el dinero sobrante que tenía. Como en tantas ocasiones, el Ministerio no sabe, no contesta y se equivoca. Y lo malo de esto es que los platos rotos los pagan los agricultores y ganaderos que realmente hacemos las cosas bien. El hecho es que se reducirán de nuevo los pagos a partir de los 5.000 euros de ayuda en cada explotación. Este recorte no está aplicado en los anticipos del 50% gestionados por la Junta antes del 15 de noviembre, por lo que se aplicará en el próximo pago. Además, esta reducción es adicional a la modulación establecida para los pagos de 2011, que es del 9% y que se aplica también a partir de los 5.000 euros de ayuda. Asaja critica que por segundo año el Ministerio vuelva a jugar con el dinero de los agricultores, arreglando sus desajustes presupuestarios a última hora con total impunidad. Asaja de Castilla y León sigue oponiéndose a que la Junta traslade a los ganaderos la responsabilidad de protegerse frente a los ataques de lobo, cuando ha sido la errónea política de conservación de la especie la que ha permitido la proliferación de estos carnívoros más allá de las áreas en las que ahora está viviendo. Asaja se reitera en la posición que ha tenido en los últimos años con respecto a los daños del lobo. Y no es sólo valorar lo que es el seguro, es valorar conjuntamente los daños que el lobo produce en la cabaña ganadera de Palencia y de Castilla y León. Lo primero que hay que decir es que es incompatible totalmente el pastoreo con la presencia de lobos. Los daños que esta especie perjudica y produce a las cabañas ganaderas las hacen en algunos momentos inviables y además el ganadero, como es lógico, no está dispuesto a trabajar para que los lobos sacrifiquen el trabajo, el diario y lo que es su cabaña ganadera. La primera cuestión, por lo tanto, sobran lobos. Allí donde hay una presencia masiva tiene que haber un sacrificio de estos animales para que haya el número lógico y adecuado como ha habido toda la vida que lo haga compatible con lo que es las prácticas normales ganaderas, tanto en ovino como en vacuno. La segunda cuestión es que la presencia masiva de lobos se debe claramente a la mala planificación de la Junta de Castilla y León en el plan de lobo. Se ha primado, se ha bonificado y se ha hecho todo lo posible para que haya lobos. Entonces, lo que hay claro es que volver a planificar lo que es el programa de lobo, ratificar, por supuesto, que antes es el ganadero que los lobos y ratificar claramente a la sociedad que es muy bonito ver esos lobos, pero desde luego con lobos no se come, se come con los productos agrícolas y ganaderos. Ante esta situación, si ella es quien ha propiciado esa presencia masiva de lobos, lo que debe hacer ella misma es pagar como daños patrimoniales aquellos perjuicios económicos que en la cabaña ganadera sufran los ganaderos. Y ante esa situación no nos cabe ninguna posición clara con respecto a lo que es el seguro. No tiene el porqué el ganadero tener unos costes añadidos en un seguro de aquello que no es el culpable, que el culpable claramente es la Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente. Entonces, lo que Asaja pide es que sea ella quien pague como daño patrimonial. Y la tercera cuestión que tenemos que decir es que una vez más la Consejería de Medio Ambiente hace incumplir la palabra del presidente de la Junta. En la reunión que mantuvo con las organizaciones agrarias en el mes de septiembre, él mismo se comprometió a tener una reunión específica en su presencia con el Consejero de Medio Ambiente las organizaciones agrarias para tratar el tema de los daños del lobo de manera específica. Reunión esta que no se ha producido y por lo tanto es un incumplimiento de la palabra del presidente de la Junta. Ante esta situación no queda ni más ni menos que el rechazo total por parte de Asaja primero a la presencia masiva de lobos, dos, a que sea un coste añadido a los ganaderos y tres, a que el presidente vuelva a incumplir en materia de medio ambiente su palabra con las organizaciones agrarias que es con el sector agrícola y ganadero. De nuevo la Consejería ignora las demandas de los ganaderos que son bien conocidas. La primera que la Administración asuma el coste de los daños directamente como hace en las comunidades autónomas como la gallega. La que recule en su adecuado plan de gestión del lobo que lejos de lograr la compatibilidad de la especie con el medio rural está generando una grave situación de alarma en muchos pueblos en los que la ganadería es prácticamente la única alternativa económica posible para sus pocos habitantes. Los pronósticos meteorológicos se han confirmado y finalmente ha llovido en todas las zonas remolacheras del norte lo que va a facilitar que las existencias de raíz en el campo se reduzcan y se aminore la presión en las fábricas. Donde más ha llovido en los últimos días ha sido en las comarcas que entregan en la bañeza. Dado que en estas zonas la campaña empieza más tarde las lluvias han pillado la campaña con menor nivel de remolacha arrancada aunque no se prevén problemas de recepción ya que las fábricas este año cuentan con la posibilidad de correfinar azúcar crudo y minimizar el impacto de estas lluvias. Desde que se inició la campaña el pasado 2 de octubre en Toro y Miranda de Ebro se han recibido más de 241.000 toneladas y 160.000 de raíces respectivamente. En el caso de la bañeza que se abrió el 20 de octubre se llevan entregadas más de 113.000 toneladas en total 515.415 toneladas. Asaja recuerda que el seguro agrario es un pilar imprescindible de la agricultura profesional más aún en una provincia como la nuestra sometida a un clima de bruscos cambios que raramente puede sortear una campaña cerealista sin soportar sequías inundaciones plagas como la del topillo o como en el último año granizos intensos que desbaratan cualquier planteamiento productivo de la explotación agraria. Esa preocupación por lograr un equilibrio en los ingresos de la empresa agraria ha sido una constante para Asaja que cuenta con un amplio equipo de técnicos para asesorar a los agricultores en sus oficinas. En cuanto a los cultivos forrajeros los agricultores buscan garantías frente al topillo. Todos los cultivos forrajeros se pueden asegurar a través de una póliza de seguros agrarios solamente que es una línea de seguros que yo creo que no está muy conocida es decir que es bastante desconocida y realmente es interesante tanto económicamente porque es barata y también por los riesgos que cubre principalmente el topillo aparte de pedriscos incendio y demás riesgos es bastante interesante. Asaja recuerda que es especialmente importante que detrás de la póliza haya alguien que verdaderamente sepa de campo y comprenda las coberturas y especificidades que los agricultores necesitan más aún este año en que aumenta la complejidad en la tramitación con el seguro creciente y es que este año se ha producido un gran cambio en el sistema ya que ha aparecido el seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos. Este nuevo seguro creciente que es el que sustituye al famoso COP o de rendimientos es un seguro que es totalmente individualizado es decir cada persona tiene unos kilos y unos precios debido a eso y debido a la complejidad que tiene este seguro nosotros lo que aconsejamos desde Asaja es que cuanto antes se pasen por nuestras oficinas les informamos de todo lo que le cubre del precio y demás y lógicamente escoger el seguro que más interese a cada explotación y a cada persona por lo tanto cuanto antes se pasen muchísimo mejor plazo para realizarle es hasta el 20 de diciembre pero realmente nosotros y el seguro se hace antes del 7 de diciembre las ventajas serán mayores. Y vamos ya con los precios agrarios en Palencia. Una semana más los precios de los cereales cotizan con fuerza en todas las lonjas y en los mercados internacionales se vive un equilibrio alcista sin que se prevean grandes sorpresas en las compras a futuros. La lonja de Salamanca sube unos céntimos la tonelada en todos los cereales. En ovino de carne ligero retroceso en las lonjas por un aumento de oferta el lechazo de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza en torno a los 6,15 euros kilo vivo. En los mercados tradicionales los lechazos de más de 11 kilos de peso en vivo se cotizaron entre 4,85 y 4,40 el kilo de peso en vivo sobre calidad. El precio en el mercado del cordero pesado y sumi pesado se situa del orden de los 80 euros unidad para sacrificio. El resto de ovino de vida con mayor peso sin variación. En vacuna de carne subidas son realizadas en las lonjas. Las canales de carne de vacuna se reactivan guardando ese tradicional equilibrio de precios. Estamos llegando al final ya del programa y yo creo que ya no tenemos tiempo para más. Les hemos mostrado campo, hemos mostrado encinas, hemos mostrado de todo en este programa y les hemos contado muchas cosas que yo creo que son de interés. Los pistachos, no lo olviden, parece ser que es un cultivo que puede prometer. La verdad es que hay que tener un poco de paciencia y tiempo y aprender un poco de las cosas nuevas, de estos cultivos nuevos que pueden ser el futuro como una alternativa a otros muchos cultivos que existen en nuestra provincia. Lo dicho, hasta el próximo jueves, amigos, aquí estaremos contándoles más cosas y no lo olviden que en la televisión estaremos aquí en la 8 de Castilla y León. ¡Gracias!